Hola cocinillas, hoy veremos cómo elaborar unos nachos o totopos de maíz caseros. Ya veréis qué fáciles y qué buenos que están. Empezaremos mezclando en un bol la harina de maíz junto con la sal y el agua. Y simplemente tendremos que ir amasándolo con las manos hasta que nos quede una masa compacta y elástica. Podéis añadirle un poquito más de agua, si veis que queda un poco dura, pero con estas cantidades os quedará perfecta. Iremos cogiendo porcines de masa y estirándolas sobre dos papeles. De esta forma no se pegará la masa al rodillo y quedarán perfectas. Con ayuda de un tenedor las pincharemos para que en la sartén no suflen. Y ya las tendremos que poner en una sartén a fuego fuerte y las doraremos un par de minutos por cada lado. Cuando las tengamos todas las iremos sepándolas en un plato. Por último las cortaremos en tantos trozos como queramos que sean de grandes. Y las freiremos en aceite muy caliente. Una vez que estén bien dorados, con ayuda de un escurridor, los retiraremos en un plato con un papel absorbente para que escurran de aceite. A mí me encanta tomarlas con un poco de guacamole, o bien en caliente, sofrío, un poco de carne picada. Le añado cebolla y ajo y una vez que está pochadito las pongo en una fuente apta para el horno. Les pongo la carne por encima. Un poco de queso rallado y lo meto 10 minutos a gratinar hasta que queda bien derretido. Y aquí están nuestros totopos. ¿Los probamos? Si os ha gustado la receta, dadle al me gusta, dejadme comentarios diciéndome si lo hacéis y sugiriéndome nuevas recetas. Esta os la dejo abajo en la cajita de información al final del vídeo y en mi página web lasmariacocinillas.com. Nos vemos en redes sociales y en el siguiente vídeo.